Estamos aquí en Paradero Perú conversando sobre educación con Ricardo Morales y con Patricia Correa. Patricia, Ricardo hacía alusión, yo le preguntaba sobre por qué los colegios Fea Alegría o el movimiento Fea Alegría, que tiene ya no sé cuántos colegios, tiene 80 y tantos, no sé, es un número muy... Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Funcionan teniendo los mismos recursos económicos mejor que la escuela pública regular, digamos, normal, ¿no? O sea, él con mucha razón creo que decía, no, es que ahí hay un tema de gestión, de una mejor gestión y un asunto de acompañamiento, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas al respecto? Ahí entramos a la parte del soporte. Si los aprendizajes se logran cuando hay un excelente soporte también en la gestión. La gestión, para decirlo así, se concreta en la escuela. Un indicador de que está funcionando para nosotros la apuesta de gestión descentralizada, por ejemplo, es que tengamos logros en la escuela. Es ahí donde se expresa. Y eso significa que podamos tener y fortalecer a la institución educativa como la primera y principal instancia de gestión. Una pregunta, si alguien de fuera, el modelo fe y alegría es replicable y si es replicable, ¿por qué no lo replicamos? Ya, nuevamente. Si es replicable, pero tiene que tener matices en los contextos. No, no, yo sé. No, no es igual hacerlo en Lima que hacerlo en... Y la propia fe y alegría lo hace también. Yo calculo que fe y alegría, si está en la Amazonía o está en la sierra, trata el asunto de manera distinta, ¿no es cierto? Y yo creo que el diseño de la escuela que queremos tiene componentes de fe y alegría. Ya. Esta idea de tener maestros acompañados, que es una característica de fe y alegría. Ya. Fe y alegría acompaña a sus maestros. También la escuela, esta escuela que nosotros llamamos Perú, que tiene ahí parte del supuesto exactamente igual, que tiene que tener al maestro acompañado permanentemente. Ya. Pero además interactuando con otros. Esa es una característica de la propia gestión que ya está tomada y hacia eso vamos. Lo segundo tiene que ver con la capacidad de la propia entorno, de la propia institución educativa en términos de, si se quiere, de posibilidades de gestionar, de tener ciertas autonomías para poder decidir, ¿verdad? Sobre currícula, por ejemplo, ¿no? Claro, partiendo, y además porque fe y alegría parte de la currícula nacional. Tenemos una currícula, un marco curricular que además hoy está redefiniéndose una lógica de unitario para todo el país, que nos haga ciudadanos a todos, pero que tenga esa expresión. Flexibilidad. Flexibilidad. Cierto, regional. Y la ventaja es que nosotros tenemos hoy, yo diría que también hay que reconocer, hay muchas otras instituciones educativas que están haciendo muy bien las cosas, que hoy son premiadas. Por ejemplo, ¿cuáles? Condep tiene acompañado algunas instituciones educativas que reconoce además, ¿no? Sí, sí. Paso, paso, innovación. Innovaciones, en Lima tenemos escuelas también aquí, hoy día se está dando, por ejemplo, se está trabajando el Día del Logro en la Escuela del Morro, en Chorrillos, una escuela A1 que se plantea sus metas y hace seguimiento. Y es una escuela pública. Pública. A qué bien, excelente. La escuela pública hoy está empezando a florecer. Esos ejemplos son los que hay que, digamos, valorar, mostrar, poner sobre el tapete, incluso mediáticamente, ¿no? Para que la gente... Ciudadanos al Día acaba de premiar la experiencia de estudiantes en Huánuco, que han logrado, mira tú, como una iniciativa en términos de currículum, de toda una estrategia para revalorar el sentido de los precursores, de la patria. Es muy interesante porque tiene que ver con ciudadanía. De acuerdo. Y acaba de premiar a los estudiantes de una escuela pública. Tenemos muchos ejemplos. Creo que podríamos, ya, y en eso se va avanzando, es decir, a esas escuelas hay que fortalecer. Porque yo francamente creo que sí. Yo creo que si la escuela pública se consolida, ojalá, estamos sembrando las bases efectivas para crear ciudadanos. O sea, ciudadanos con iguales derechos, ¿no es cierto? Me parece crucial. Ahora, tú, Ricardo, querías tocar el tema del foro educativo. Claro, es que está cumpliendo el foro educativo 20 años. Ya. Esto surgió hace mucho tiempo. Tú fuiste uno de sus fundadores, ¿no? Sí, sí, sí. Su primer presidente, además. Estaba su primer presidente. Pero estuvimos teniendo un seminario en la católica sobre la escuela que el Perú necesita. Ya. Muy interesante, discutimos, etcétera. Mucha de esa gente ya se venía reuniendo en Tincuy. Ya. Donde trabajaba. En Cusco, ¿no? No, acá. 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 Ah, ya. Ok, ok. Lina. Y nos reuníamos, discutíamos de la educación, de la política educativa, etcétera, ¿no? Y esa misma gente es la que le pareció muy bien crear una instancia de responsabilidad civil en la educación. Y que había que... ¿Qué significa responsabilidad civil en la educación? Bueno, que no solamente es el Estado el que eduque. Ah, ya. Sino que llega la sociedad también. Ah, ya, ya. La que asuma responsabilidad. Esa es la idea de la sociedad educadora, ¿no es cierto? ¿No? También, bueno. O la ciudad educadora, como se puede decir. Bueno, la sociedad educadora, en realidad. Es el componente 6 del Perú educativo nacional. Exacto. Ah, efectivamente. Bueno, entonces, este Foro Educativo viene pues trabajando 20 años en estas cosas. Y fíjense ustedes, buscando resultados, lo que se ha logrado en estos 12 años, estos 20 años, base para un proyecto educativo nacional. Porque la iniciativa de un proyecto educativo nacional es de Foro. Empezamos a trabajar... Esto fue la época de los 90, ¿no? Claro. Sí, me acuerdo. Es que el Foro Educativo nace en un momento terrible. En 92, pues, ¿no? Claro. No es cualquier momento. Estamos con terrorismo. Sí. Estamos también... Con un problema... Autogolpe, exacto. O sea que en realidad es un momento bien difícil. Pero sin embargo, hemos trabajado mucho en base para un proyecto educativo nacional. Acuerdo Nacional por la Educación, que es otro tema también que hemos sacado varias veces. En realidad, esas fueron las bases por las que se fue trabajando y sentando el proyecto educativo nacional. Es cierto, o sea, el proyecto educativo nacional que finalmente es aprobado por el gobierno de Alan García en enero del 2007, si no me equivoco, ¿no es cierto? Así es, así es. Claro, en el medio de una huelga magisterial, el presidente asumió como política de Estado, ¿no? Bueno, no sabemos por qué, pero ciertamente lo asumió. Lo asumió, exactamente. Lo firmó, digamos. Lo asumió al palacio y ahí públicamente dijo, declaro como política de Estado la educación peruana. Porque creo que es interesante. Por otra parte, también insistió mucho en el Consejo Nacional de Educación. Ya lo tenemos. Un foro latinoamericano de políticas educativas que está muy en gestación. O sea que en realidad se orientó a aquello que era la razón de ser de su fundación. No, sí, de hecho, la verdad que el aporte del foro educativo ha sido muy importante. A la reflexión y al desarrollo de políticas públicas en el ámbito educativo. Ahora, Patricia, porque ya estamos terminando. Tú estás en un cargo que es la Oficina de Coordinación Regional. Entonces, tengo que preguntarte antes de terminar, ¿cuál es la relación con los gobiernos regionales? ¿Está funcionando o no está funcionando? O sea, en general hay interés de los gobiernos regionales porque ellos están administrando parte de los recursos. Entre poco entiendo que la sede central va a transferir a Lima también, ¿no? Lo que corresponde a Lima. Entonces, ustedes se van a quedar como, digamos, la sede central va a ser el organismo rector. Pero los grandes ejecutores van a ser los gobiernos regionales y locales. ¿Cómo está caminando eso? Claramente. Lo primero que hicimos fue establecer pactos con los 26 gobiernos regionales. En el que lo que hacíamos era establecer las prioridades para sostenerlas al 2016. Para que estas... O sea, el compromiso de cada gobierno regional con las políticas del país. Mira. Y además respondiendo a las políticas regionales. La relación que hemos construido hasta el día de hoy yo diría que es bastante buena. Ya. Muy auspiciosa. Tenemos... O sea, hay interés para comenzar. Mucho interés. Ya, eso es muy importante. Mucho compromiso, pero además sabiendo que es muy difícil construir cuando aún todavía no hemos terminado de definir competencias y funciones. De acuerdo. La primera tarea que se ha establecido de la mano con los aprendizajes, con lograr las metas de aprendizaje, la Comisión Intergubernamental del Sector de Educación, que está conformada hoy por el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que la preside el presidente Villanueva de San Martín. Sí. Y la conforman presidentes de Moquegua, de Puno, de Ayacucho, de Piura. Sí. Y Pasco. A las diferentes regiones. Esta, ahora, esta Comisión Intergubernamental, además está conformada por alcaldes. Ya, ya. Que eso es muy importante. Si bien nosotros pusimos bien al plan piloto de municipalización, lo que decíamos era, no puede haber un modelo de gestión descentralizada, sino varios. De acuerdo. Entonces, está representado AMPE y REMURPE. Muy bien. Con ello... La REMURPE son la red de municipalidades rurales del país y AMPE la asociación de municipalidades del Perú. De acuerdo, de AMPE, exactamente. Esa es una instancia, pero nosotros, del año pasado, creamos una instancia de gestión del ministerio con cada gobierno regional. Que es la comisión de gestión que tenemos, donde, como primera tarea que nos propusimos fue tener un buen inicio del año escolar para el 2012. Y se logró, ¿no? Se logró. Hubo problemas al final, creo, con las lluvias, con no sé qué. Con el tema de los materiales retrasos. Exacto. Pero el compromiso grande de todos los gobiernos regionales, no solamente con materiales, era el tema que por primera vez en el país hemos logrado ponernos de acuerdo para que la contratación docente se dé, con dificultades que hemos identificado luego. O sea, para arrancar en marzo. En marzo. De acuerdo, no para que los profesores lleguen en abril o en mayo, sino para que arrancar en marzo. Y ese esfuerzo no fue del ministerio, fue solo a través de una relación coordinada y articulada con los gobiernos regionales. Ese es muy importante. Y el otro componente, digamos, además de ello... O sea, ¿qué instancia de coordinación está funcionando? Está funcionando a todo aborto. Pero en realidad ahí definimos día a día. Nosotros sesionamos, digamos, cada gobierno regional con el ministerio a través de esta instancia, sesiona más o menos cada mes. Tenemos reuniones en la propia región y en el propio ministerio, donde el ministerio tiene en sus directores y jefes nacionales... Porque ese es un aspecto de gestión, ¿no es cierto? Justamente, claro. ¿Dónde ese aspecto de gestión? ¿Qué es la relación entre el ministerio? O sea, la sede central del ministerio y los gobiernos regionales y locales no funcione. Ahí hay un aspecto, un vacío de gestión que sería dramático. Y es una relación fluida. Y el primer paso que hemos dado ahora que va a avanzar en definir estas competencias es la Ley Orgánica de Funciones del Ministerio de Educación. Que era una deuda que tenía el sector, el ministerio, con... Ya hoy está en el Consejo de Ministros. Para que pase discusión del Congreso de la República. Ojalá. Y hacia septiembre tendríamos las competencias y funciones entre los tres niveles de gobierno delimitada para saber qué le corresponde a cada quien. Nosotros como rectores, el gobierno regional como responsable de la gestión y el gobierno regional como articulador. Los gobiernos locales. Los gobiernos locales como articuladores. Quería agradecerle a ambos, la verdad, muchísimas gracias a Ricardo Morales. Él es, la verdad, una persona vinculada décadas al trabajo educativo. No solamente como rector del Colegio Inmaculada, sino como presidente actualmente de FONDEP y antes del Foro Educativo y del Consejo Nacional de Educación. Y a Patricia Correa, que también, siendo bastante más joven que nosotros dos, está muy vinculada y comprometida con la educación y que actualmente es jefa de la oficina de coordinación regional. A ambos le agradecemos, le agradezco, mejor dicho, muchísimo por su presencia. Y ojalá que, la verdad, la educación siga, pues, no, se instale, no, en la práctica como un punto central de la agenda política y social en el país. Hasta luego y nos estamos viendo la próxima semana aquí en Paradero, Perú.